Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha prorrogado a 12 meses la audiencia de privación de dominio de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. Así como otros miembros de su familia, el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito decretó medida de aseguramiento e incautación de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito de la Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, luego de que el exmandatario fue extraditado hacia los Estados Unidos el pasado 21 de abril de 2022, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar, tratándose de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. En la referida causa se encuentra incluida Vanessa Cruz, esposa de Tony Hernández, condenado a cadena perpetua. Tony Hernández tiene pendiente también el pago de una multa de 138.35 millones de dólares que fueron impuestos cuando fue condenado. Mientras tanto, el exgobernante Juan Orlando Hernández espera el juicio que fue programado para este próximo 24 de abril. Honduras ha sido por muchos años el centro de encuentro para todos los narcos del mundo, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández comenzó a tener nexos con carteles de la droga, políticos corruptos y un sinfín de vínculos criminales, donde han participado en traslado de toneladas de droga, lavado de dinero y muchos más delitos graves. Se sabe que Hupp está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede llegar a una cadena perpetua, ya que muchos extraditados lo han señalado como pilar de todos los movimientos arraigados a esta mafia, la cual pica y se extiende en las cortes estadounidenses. Todas estas pruebas conducen hacia el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Hupp. Hace casi un año, 15 de febrero de 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue capturado por la Policía Nacional luego de rodear su casa de habitación en Tegucigalpa, donde permanecía junto a su esposa Ana García de Hernández. La orden fue girada por el juez natural Edwin Francisco Ortés Cruz, que conoció la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos contra el exmandatario. La operación de captura la encabezó el ministro de la Secretaría de Seguridad Ramón Savillón. La detención tuvo lugar en el marco de un operativo de la Fuerza del Orden Hondureñas, con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas norteamericana DEA. El exgobernante, vestido de azul cubierto con una gorra y una mascarilla, fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia y se colocó un chaleco antibalas, para ser llevado posteriormente ante un juez y leerle sus derechos durante la audiencia primera. Hoy Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico. Raymond Collins, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente. El cartel de Juan Orlando Hernández, constituido por su hermano Tony y primos Mauricio Hernández y Hernán Hernández Más, una organización conformada por varios personajes, todos extraditados, y que han nombrado al cartel de los Hernández Alvarado de hacer un circuito en los vínculos para estos traslados del descargamento de drogas a Estados Unidos y otros países. Todas estas personas están a cargo de las Cortes Federales Estadounidenses, pruebas y testigos que han involucrado a Hope. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, operando desde la presidencia de Honduras. Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Para obtener información de retenes y radares policiales, Tony Hernández utilizó a dos de sus primos, uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6, quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Tony Hernández es Hernán Hernández, quien según los relatos de la Fiscalía, brindaba información a Tony para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. La estructura sigue intacta. HOP sigue manejando los hilos. Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. A la justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra. En el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García de Hernández, la esposa del exjefe de Estado, quien se han convertido prácticamente en la portavoz no solo de la familia, sino del entorno más cercano o alrededor del expresidente del proceso contra el exjefe de Estado de los hondureños se encuentra en la fase de entrega de material probatorio. Esto con el objetivo de que la Fiscalía aporte la defensa a las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.